Una copa de mar No me vino a marchar, solo quiere traer tu recuerdo de amor Lo que da el calabar con su antiguo ritual Es un vuelo de amor con un vino canto Deja ser la buca de cebolla Amanecido y cantando Cangaregán, quebrada se llega Cuando tiene el vino, yo de tu amor no soy nada Se llega a morir el vino, de tu amor no soy nada Segundita, segundita No me vino a marchar Tu recuerdo de amor Y no quiero pensar si te puedo encontrar en mi copa de mar Y no quiero pensar si te puedo encontrar en mi copa de mar Habla tanto de vos que me quiero tomar una copa de mar Habla tanto de vos que me quiero tomar una copa de mar Amanecido y cantando Cangaregán, quebrada se llega a morir el vino, de tu amor no soy nada Se llega a morir el vino, de tu amor no soy nada Y no quiero pensar si te puedo encontrar en mi copa de mar Y no quiero pensar si te puedo encontrar en mi copa de mar